Aprende a trabajar con lo que tienes cada día, ¿no? Desde que tú empiezas a tomar una clase de ballet, digamos que empieza la transformación y sí es un desahogo de energía, porque hay cosas que no puedo hacer en la cotidianidad, cosas que yo me guardo para mí misma y que puedo sacar en la danza. Y ves la respuesta también del público, es padre, eso son como detalles que te van motivando a recargarte también. O sea, la mente te va a impulsar. Entonces si uno no se la cree, no tiene esa actitud, ese pensamiento de ir más allá, tú no lo vas a hacer. Estoy en ese reto de probarme a mí misma qué tanto puedo lograr. Soy Lorena Kessler y soy bailarina.